Como duele, me haces falta Lastimado está mi corazón Quiero verte, abrazarte, demostrarte lo que me faltó El descanso y sentimiento Moda Sexual Esto es lo que faltaba No puedo más soportar, me duele el corazón Su partida dejó un vacío, solo lágrimas y dolor Su presencia me hace falta, desde que no está Objetivo con la esperanza de volverla a encontrar Su presencia me hace falta, desde que no está Objetivo con la esperanza de volverla a encontrar Como duele, me haces falta Lastimado está mi corazón Quiero verte, abrazarte, demostrarte lo que me faltó Demostrarte lo que me faltó En la original Villa y yo hago jugar a Perú No sabes lo que vi que eres Hasta que lo pierdes Julio y yo hago jugar a Medina Tu sentimiento Hecho realidad No puedo más soportar, me duele el corazón Su partida dejó un vacío, solo lágrimas y dolor Su presencia me hace falta, desde que no está Objetivo con la esperanza de volverla a encontrar Su presencia me hace falta, desde que no está Objetivo con la esperanza de volverla a encontrar Zapatillas hombre, listo para tu rumbo Como duele, me haces falta Lastimado está mi corazón Quiero verte, abrazarte, demostrarte lo que me faltó Demostrarte lo que me faltó En la original Villa y yo hago jugar a Perú Sin record Sin falsa estudio En la original Villa y yo hago jugar a Perú ¡Gracias! BLA